Deben actuar con honorabilidad y transparencia consejeros electorales. Villahermosa, Tabasco, 21 de marzo. Luego de que se trató el asunto de los policías ministeriales involucrados en sucesos policíacos lamentables, acaecidos el 20 de marzo. En otro tema, el diputado del PAN, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, señaló desde la tribuna que la renuncia del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, fue debido a la presión y a la actuación del secretario ejecutivo. Cáceres de la Fuente exhortó a sus homólogos, como representantes populares, a demostrar voluntad política y a integrar una terna con personajes de la sociedad civil, cuya honorabilidad y prestigio trascienda a la espera de los partidos políticos para elegir a quien suceda en el cargo a Castillo Suárez. Es importante, subrayó, que los ciudadanos lleven su derecho a la información hasta sus últimas consecuencias y comparó el trabajo de Castillo Suárez con el de los anteriores consejeros del ITAIP, quienes sí supieron ejercer sus funciones, aun cuando fueron criticados. No deberíamos de caer otra vez, no deberíamos de caer en la tentación, o no deberíamos de dejar de presionar por la parte del gobierno. Sin embargo, es un tema que seguramente vamos a definir en los próximos días, y que tendremos que poner todos nuestros juicios, todos nuestros valores civiles y todas las responsabilidades como legisladores que somos. Porque no es la obligación que se diga a un presidente ahora sí que asuma el cargo como tal. Hoy, de acuerdo a la consulta del Instituto, ya hay un presidente profesional, pero no es el definitivo. Esta es nuestra facultad, nuestro derecho, nuestra obligación a hacer el poder de la República. En ese sentido, la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática, Claudia Elizabeth Borges Javier, se unió a la propuesta de Cáceres de la Fuente al expresar su aprobación por solicitar a las autoridades electorales entreguen cuentas claras al Estado y organicen un proceso electoral transparente y democrático. Al igual que su compañera de bancada, la diputada Lorena Méndez Denis expuso que en días pasados el Partido de la Revolución Democrática denunció que las decisiones del IEP colocaban en riesgo el desarrollo del proceso electoral y ponen en tela de juicio la certeza de los resultados de los comicios. Por ello, solicitó a los consejeros electorales actuar con responsabilidad, dar seguridad a los ciudadanos de que el proceso comercial está conducido por ciudadanos honestos y responsables. Al respecto, el diputado del Partido de la Revolución Democrática, Juan José Martínez Pérez, precisó que la renuncia del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco fue consecuencia de la mala administración y parcialidad en la actuación de algunos integrantes de dicho instituto. Planteó que el desempeño del secretario ejecutivo, Armando Javier Maldonado, sea sometido a un escrutinio legal para determinar la pertinencia de que continúe en el cargo.